Vamos a hablar de un tema que ha generado muchísimas preocupaciones en toda la Argentina, es la presencia de la encéfalo mielitis equina, y sabemos que un laboratorio, Tecnovax, está trabajando contra el reloj para conseguir las vacunas. Dicho sea de paso, ha aprobado una importante cantidad de escenas en estos últimos días. Bueno, vamos a hablar con Diego Latorre para conocer más detalles respecto a esto. Diego, un placer saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la nota. Nosotros muy bien, pero queremos saber de qué forma Tecnovax se ha puesto a trabajar. Decíamos, prácticamente a full, con la posibilidad de abastecer a toda la República Argentina de vacunas para evitar esta encéfalo mielitis equina. Sí, bueno, esta situación se gatilló durante el mes de noviembre, a partir del puntapié inicial, a través del cual nos incolumnamos a trabajar, se inició con el amén del virus por parte del Instituto Vanela de Córdoba, un instituto referente en la materia, que hizo los primeros aislamientos y identificación del virus. Lo cual fue muy importante, porque no sabía exactamente qué es lo que estaba produciendo la encéfalo mielitis masiva de caballos. Y a partir de eso, vimos que era la cepa del oeste, la que estaba incluida en la vacuna que teníamos desarrolladas. Y fue así que nos incolumnamos fuertemente con todos nuestros equipos de trabajo para tener la vacuna en tiempo récord. Así asumimos el compromiso con Senasa, con los criadores de caballos, con el sector hípico en general, para tener el primer lote de vacunas antes del 15 de diciembre. Y por suerte, gracias a múltiples factores, la fuerza de nuestra gente, el trabajo enorme de Senasa, es que pudimos tener el primer lote aprobado el 11 de diciembre, y a partir de ahí el lote sucesivo para comentar el primer, también a partir de 300.000 dosis. Bueno, todas las vacunas, por supuesto, Diego, han sido aprobadas precisamente por el organismo de seguridad, ¿no? Seguridad sanitaria. Absolutamente. Todas y cada una de las dosis fueron producidas y desarrolladas en una planta GMP, que es buena práctica de manufactura, y antes de liberación al mercado, cumple con todas las pruebas, tanto in vitro, pruebas en cultivo de tejidos, múltiples pruebas de inocuidad y seguridad, como pruebas en animales laboratorios, y en equinos a dosis simples, dosis dobles, antes de la liberación de la partida. Con absolutamente todos los controles para darle lo más importante que tiene que tener una vacuna, que darle garantía de seguridad al animal que la va a recibir y al dueño del caballo también. Bueno, sabemos también, Diego, que algunas cepas de esta encefalomielitis puede ser trasladada a humanos, ¿no? Por eso es que también resolver el problema dentro de lo que es la sanidad animal es muy importante. Esto es una zoonosis, esto es un brote como pocas veces se vio en el mundo, yo creo, es un brote de estas características. Hay muchas dudas sobre el ciclo de la enfermedad, sobre si realmente se produce una viremia en el caballo o no, si realmente no hay contagio horizontal entre caballos, porque realmente es impresionante la cantidad de casos que estamos viendo a lo largo y a lo alto del país. 688 focos brotes oficialmente declarados con establecimientos interditados. Pero es una fracción mínima en la cantidad de reportes oficiales respecto a la cantidad de casos que efectivamente se observan en prácticamente casi todas las provincias del país, sobre todo en el centro y norte. Bien, entonces, por más de que el Senasa trató de tomar medidas de aislamiento en cada uno de los campos donde se habían producido estos rotes, lamentablemente se produjeron los contagios y el número de creció. Ahora, ¿qué cantidad de vacunas tiene que producir TecnoVax para alcanzar a cubrir y prevenir la extensión de esta enfermedad en todos los caballos que hay en la República Argentina? Bueno, eso es una muy buena pregunta, que nosotros también, para ser de franco, Julio, nos hacemos, es cuántas dosis hay que fabricar, porque efectivamente, históricamente se aplicaban cerca de 200.000 dosis por año de vacunas para equinos. Nosotros llevamos en una semana aprobadas 1.419.000 dosis de vacuna, es decir, aprobamos en un año la cantidad de vacunas que habitualmente, la cantidad de vacunas que las dosis que se aplican habitualmente en siete años. Eso lo hicimos en una semana. Fue una tarea épica, monumental. Esa vacuna está llegando gradualmente a las de 1.100 veterinarias de TecnoVax que consumen, que comercializan, que expenden nuestras vacunas en todo el país, de medidas oficiales, habilitadas por Senasa, para que llegue capitalmente la vacuna, acá al lugar donde hay un empleador que la necesita. Bien, una cuestión más. Aquí en la provincia de Córdoba hay una marcada preocupación. Es más, hay festivales muy importantes en donde el caballo es protagonista, como el Festival de Dome y Folclores. Sabemos que antes de dejar la intendencia, el hoy diputado Luis Picat ha tomado contacto precisamente, tengo entendido con ustedes, para tratar de conseguir con cierto apuro, con cierto premuro, la vacuna para no afectar este festival. ¿Hay posibilidades de dar cobertura precisamente a esos casos? Bueno, la fecha 15 de diciembre tenía que ver también con el compromiso nuestro para que tuviese la vacuna por lo menos 15 a 20 días antes del inicio del festival. Tati Boeto se comunicó con nosotros, de la provincia de Córdoba, muchísima gente también. Organizamos un operativo especial de cobertura y vacunación con nuestro estudiador de Córdoba, Reprevet, Pablo Agüero, con otro estudiador también del sur de Córdoba, de Villa María, la veterinaria de Madala, Pronovos. Bueno, prácticamente todas las veterinarias de Córdoba se sumó un operativo muy importante para tener en una cantidad muy corta de tiempo una cobertura vacunal muy amplia para que se pudiese celebrar este festival que no solamente tiene connotaciones de tipo deportiva, sino que es una actividad económica y turística muy importante de la provincia. Con esa responsabilidad fue que encaramos esta tarea monumental de hacer las vacunas en tiempo récord y realmente logramos el apoyo de Senasa y también de todo el canal veterinario que se lanzó a distribuir sábado, domingo, desde que se aprobó la vacuna, fue 7x24 haciendo una distribución frenética para ganarle a esta enfermedad en esta guerra, en esta carrera entre la vacuna y el virus. Bien, lo último, Diego. Me imagino que van a seguir precisamente con esta masiva producción de vacunas. Bueno, nosotros estamos preparando en los próximos días para sacar otro lote más y nuestro compromiso con el sector, nuestro compromiso con la actividad hípica en general de trabajo, deporte, placer, fue hacer tantas dosis de vacunas como sea necesaria hasta frenar el brote y sabemos que en algún momento nos vamos a exceder y que esas vacunas no se van a ocupar, pero nuestro compromiso es abastecar la demanda para que tuviese un precio justo, razonable, una óptima calidad. Quiero recordar también que es la única vacuna de Argentina que tiene pruebas inmunológicas contra los virus circulantes a campo. Nuestra vacuna, acá ya pasó una serie de pruebas de biología molecular, inmunológicas muy importantes, que muestran la afinidad de las siempas vacuneras que tenemos nuestra vacuna para brindar protector contra las siempas que están circulando a campo y eso es muy importante. Les pido, por favor, a los criadores que no sucumban ante la tentación por el apuro y usar vacunas traídas de contrabando, que muchas veces pueden ser adulteradas, no tener la cadena de frío y que no le van a llevar la tranquilidad que efectivamente necesita para cuidar lo más importante del criador que es la salud de su caballo. Diego Latorre, muchísimas gracias. Muy amable, ¿eh? A vos, Julio. Un fuerte abrazo para vos y toda nuestra familia estén bien, por dar bien. Gracias, Julio.